Los montos a pagar en caso de que existan infracciones relacionadas con alcohol, por ejemplo, traer bebidas abiertas en el vehículo, aunque se presuma que no andas tomando, no que diga la persona, no andas tomando, las trago abiertas. La lógica es que si abres una bebida en tu carro, pues no va a ser para traerla abierta nada más, ¿verdad? Vas a ingerir. Esa infracción estamos hablando de 20 salarios mínimos, ¿verdad? Para apagar. ¿En horas de resto? ¿Cuánto sería? A criterio del juez, ¿verdad? Puede ser de partir de 1 hasta 36, no más de 36 horas de resto. El transportar, aquí quiero hacer un paréntesis, nos equivocamos al decir el conductor designado, creemos que es el que no viene tomando nada más, ¿verdad? Pero que puede traer gente tomando en su vehículo. No, el conductor designado es aquella persona que lleva los borrachos, por decirlo de alguna manera, que lleva a las personas tomadas a entregarlos a sus casas, a dejarlos en alguna parte. No es el que lleva la fiesta en el vehículo, no es el que viene permitiendo. El permitir que tomen en tu vehículo, aunque el conductor venga sobrio completamente, es también una infracción. Y estamos hablando de 20 salarios mínimos también, ¿verdad? La infracción más cara relacionada con el alcohol, que es la enveridad incompleta, es el manejar el estado de ebriedad, que es 35 salarios. Y lleva equiparada la detención del vehículo, a esto súmale el arrastre y el almacenamiento en dinero, a la cantidad de la infracción, y aparte se podrá turnar a esa persona al Ministerio Público. El Ministerio Público utiliza el criterio de esta manera. Si es la primera vez que se te manda, te podrá soltar, te podrá dar su libertad con una amonestación, un regaño, ¿verdad? Si es la segunda, pues estará sujeto a una fianza, a una coacción para gozar de tu libertad. El aliento alcohólico, igual que el estado de ebriedad incompleto, aclaro, mucha gente dice, pues si vengo incompleto, no vengo borracho, el completo ya es desmayado, ya es dormido, ¿verdad? Es incompleto porque todavía vienes tripulando, vienes a cargo de un vehículo.